Nos encontramos con un equipo que, bueno, la semana que viene ya empieza su torneo, entonces están un poco más rodados, pero bien, satisfecho, satisfecho con el juego. Sabemos que tenemos que ir soltándonos de a poco y creo que los partidos amistosos no van a dar eso. Por lo que se puede apreciar algunos jugadores, como que se van soltando. Sí, 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 sí. A ver, el peso de la pretemporada en la semana más dura se nota y más en los partidos amistosos, así que... Pero así todos, bueno, estuvimos acertados en ciertas ocasiones, pero bueno, hay muchas cosas para mejorar, muchas cosas para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Hay nombres, pero nada concreto. A ver, estamos hablando, las negociaciones están ahí en la mesa, pero bueno, todavía no hemos llegado a concretar, así que estamos esperando que se culmine de una vez por todas como para ya tenerlo acá en la pretemporada y ser uno más del plantel. ¿Se puede hablar de un equipo más intenso para esta temporada que viene? Tenemos que mantener lo último que hicimos y mejorarlo. Más allá de la intensidad y todo eso, yo creo que hicimos un gran juego, entonces eso es lo que nos va a pretender, seguir en constancia de poder conseguir triunfos que nos sigan subiendo y meternos en la clasificación. O pretendemos algún refuerzo como para mejorar o para que la competencia sea mucho más, pero a ver, si no llega ese jugador, bueno, trataremos de potenciar lo que tenemos y mejorarlo para el bien del equipo, que es lo que priorizamos.